Bueno, quiero que sepan que hasta la matita que tiene aquí de Romero, huele bonito, huele precioso y bueno, supongo que lo usas para tus cristales. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias Lidia por estar con nosotros aún y por traernos estas recetas tan ricas y tan apetitosas y ese olorcito. Ándale, cuéntanos qué vas a hacer. Bueno, pues ahora vamos a hacer, ya estamos en vigilia. Ah, sí, sí, ya estamos en vigilia. Sin tanta elaboración. Sin tanta elaboración. Pero con el delicioso sabor. Claro que sí. Y ese toque que tú le das. Claro que sí. ¿De qué se trata esto? Bueno, entonces vamos a guisar los nopalitos y pues algo que sea un poquito diferente que quería, bueno, comí nopales, ¿verdad? Pero me los comí diferente. Pero qué rico sabe. A ver, entonces son nopales, cilantro, un poquito de cilantro, cebollita picada, cebolla, camarón. Ah, camarón, caramba, de ese chiquitín. De ese chiquito y este chile colorado y chile cascabel, sal, pimienta y hoy vamos a usar ajo en polvo. Muy bien. Pues, ¿qué les parece si nos pasamos ahí donde se va a cocinar este delicioso relleno de estas? Híjole, qué sacrificio. ¿Qué sacrificio para mí? Y ya desde que llegué con el puro olor ya estoy con el que se me hace agua a la boca. Bueno, vamos a pasarnos a la estufa y vamos a continuar. Vamos a ponerle un poquitito de aceite de oliva. Vamos, acuérdate que estamos tratando de comer más sano. De comer más sano. Más sano, sí. Bueno, ya debe de estar caliente. Entonces vamos a acitonar la cebolla. Muy bien. Acitonamos cebolla. Que ya está picadita, picadita. Ya está bien picadita. Como veo son empanaditas pequeñitas. Entonces para que le quepa suficiente. Pues sí, digo que no se sienta tan grande el pedazo de cebolla. Exacto. Entonces vamos a acitronarla, que nos quede muy bien acitronadita. Aquí mismo en la citrón voy a ponerle el ajito. El ajito, que ese está en polvo. Este está en polvo. Que ese también da un saborcito y un olorcito. Que ya conocerán ustedes esta combinación. Y bueno. Muy bien. Y lo que vamos, los nopales están cocidos. Ya están cocidos. Ya están cocidos. Ya bien enjuagaditos, bien limpios. Muy bien. Y vamos a poner el chile colorado. Ah, el chile colorado. Este pones a cocer chile colorado. Chile colorado y chile cascabel. Cascabel. No pica ninguno de los dos. No pica ninguno de los dos. Son de esos que nomás dan sabor. Vamos a guisarlo muy bien. Siempre hay que tener el cuidado de colarlo. Sí, porque los ollejitos. Si quedan ollejitos o se van semillitas. Sí, no. Y el ollejito ese nos hace un poquito de daño. Ya coladito no pasa nada. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a poner los nopalitos. Que ya están de antemano cocidos. Cocidos. ¿Con qué los? Los coso con un poquito de sal, tantita cebolla y un diente de ajo. De ajo para evitar la babita del nopal. Para evitar. Bueno, yo les doy dos enjuagadas antes de que suelten el herbol. Los enjuago, vuelvo a ponerlo, que vuelva a soltar el herbol y lo vuelvo a poner. Ah, por eso se pierde esa parte. Pues sí. Bueno, que a mí no me gusta. Hay gente que no le importa. Unos camaroncitos. Unos camaroncitos. ¡Wow! Para que tengan mejor saborcito. Sí, cómo no. Vamos a ponerle la pimienta. ¿Qué nos beneficia el nopal? Pues mira, el nopal. Que nos beneficie en nuestra alimentación diaria. Sal coche, ¿eh? Ah, sal de sal. Buenote. Sí, coche. Bueno, mira, el nopal, más que nada, nos ayuda mucho con la cuestión del azúcar. Exactamente. Bueno. El cilantro. Y vamos a dejar que hierva un poquito. Esto tiene que quedar sequito. Y para poder rellenar las empanaditas. Sí. Entonces, te decía yo que nos ayuda mucho para la cuestión del azúcar. También te ayuda para algo del colesterol. Bajando el azúcar, baja el colesterol. También. Eso es. Sí. Esas engrasadas de arterias es horrible en Chihuahua. Y esto es lo que tiene. Exacto. Y pues te ayuda a la digestión que mejore, desde luego. Claro, claro. Entonces, vamos a dejarlo que hierva un ratito. Bájale un poquitillo para que no se nos vaya a quemar. Y ahora regresamos. Bueno, pues ya están aquí los nopalitos guisaditos. Ya están ricos. Están sequitos para poder hacer la empanadita. Y como decía Lidia, bueno, ya tiene ella cortadas las rueditas de pasta de hojaldre. Esa la podemos conseguir en la panadería. Ya o en el súper. Sí, ahí encuentran pasta de hojaldre. Sí, nada más. Hay que tener cuidado de que siempre debe de estar fría. Fría para que no se... Sí, para que no se... Haga la pasta hojaldre. Haga la pasta hojaldre. Bueno, lo que vamos a hacer es vamos a ponerles tantita agüita. En la orillita. En la orillita. Eso es para que pegue. Para que pegue. Le pone su relleno. Encerramos. Muy bien. Bien cerradito, bien apretadito. Y ya con el agüita... Con el agüita se pega. Se pega completamente. Ven, ahí está. Bueno, yo voy... Vamos a hacer unas poquitas. Unas tres, porque ya tenemos... Ya las tenemos guisaditas. Ya las tenemos, ¿verdad? Ya las tenemos hechas. Ya están horneadas ya. Sí. Entonces, para que ustedes vean el proceso de elaboración, que como verán es sumamente sencillito. Muy fácil. Muy fácil. Muy sencillo. Todo es nada más tener el hojaldre. Acuérdense de que tiene que estar frío. Se... Se... Alotea un poquito. Se hacen las rueditas. Rueditas un poquito gruesesitas. Sí, para que salga esa... Se levante tantito el hojaldre. Eso. ¡Ay! ¡Qué bien va a cenar Beto hoy! ¡Ay, sí! Estoy pensando, fíjate, me da una envidia. Me da una envidia. ¡Qué barra! Porque yo nomás me voy a comer una. Y él se va a comer el resto. Eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo, que Beto se los va a comer. Bueno. Pero bueno, está bien. Entonces... Pues eso es tu hijo. Ya tenemos... Bueno, como verán, aquí está ya. Tú ya no le pones nada encima. Ya no. Le podemos poner tantito huevito. O leche. O leche también. También se le puede poner una embetunadita de leche. Y eso le da el brillo que tienen las empanaditas. Pero bueno, ya se dieron ustedes cuenta. Y ahora, pues vamos a probarlas. Pues sí. Vamos a sacarlas del horno. Que es lo más triste. Las sacamos del horno y las probamos. ¿Qué tal dice Roberto? ¡Ay! Pues sí. La magia de la televisión. La magia de la televisión. Ya está. Miren qué delicia. Bonitas presentadas. Bueno, ¿a esto qué le agregarías? Una ensaladita. Una ensaladita. Es como las vamos a servir ahorita. Muy bien. Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a precisamente a la hora, a la hora de la, de la cata. De la cata. Si me tiene que dar el visto bueno. Sí, el visto bueno. Tengo que catarlo y tengo que decirle que bueno está. Entonces, regresamos. Bueno, pues me toca la parte importante de esta receta, que es probarla. Probarla porque yo hasta que no lo pruebo, pues no sé realmente cómo está. No sabes cómo está, ¿verdad? Es la lógica, si le falta sal o si le falta algo, pero creo que no le falta nada más que comérnosla. Así es que bueno, pues los invito, los invito a todos ustedes a que hagan algo tan delicioso, tan fácil de hacer. Y es como un pequeño lujito que nos damos. Lo vamos a hacer de vez en cuando, no es de todos los días tampoco, ¿verdad? Pero pues yo creo que cuaresma no es este nada más hacer. No es cualquier día. No es cualquier día. Ni tampoco estar este de veras en ayunas, pues oye. No, 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 no. Mira, hay una cosa, Lidia, yo entiendo que nosotros los adultos mayores ya estamos dispensados de todo ese tipo de cosas, de ayunos y de esas cosas. Tengo entendido, no me hagan mucho caso, pero creo que así es. Sí, así es. Entonces, bueno, nosotros sí, pues qué rico comer otro tipo de cosas, que quitar la carne, que es lo que nos invitan. Y bueno, pues comer cosas sanas, así nos lo dice también la señora Aurelia, la licenciada Aurelia Rodríguez, que nos invita a que seamos sanos en nuestra comida. Sanos desde luego, sí, eso es lo principal. Y lo mismo, miren, aquí está ya elaborado por Lidia Ramírez. ¿Qué les parece? Bueno, pues, con el permiso de ustedes, y está calentito, calentito, yo le voy a dar una probada porque ya saben que despide el programa, ¿no? Claro que sí. Pues, amigas, nos vemos en el próximo programa y ya saben, hagan estas empanadas, ¿están? ¿Cómo están? De veras, como quieren, en serio, qué cosa tan deliciosa hace Lidia. Por eso cada que vengo yo a su casa, bueno, vengo con mucha alegría. Muchas gracias, Lidia. Al contrario. Y hasta la próxima, con más de los manjares de Lidia, en la cocina de la abuela. Oye, si que no se les olvide que me sigan por Facebook. Ah, por Facebook, ¿cómo te contactan? Ay, Dios mío, yo no me lo sé. A ver, ¿de todo? Ramírez. Ah, Ramírez, John Bajo Siller, o Lidia Ramírez. Así es, por Facebook. Así es que, ahí van a ver lo que ella hace, lo que ella cocina, los pasteles, como los decora, todo eso. Vale la pena, vale la pena que se contacten con ella. Vamos a continuar con nuestro programa. Estás viendo Vida Plena. Hola, soy Carlos, y soy empresario como Pepe y Toño. Este es mi negocio. Hoy trabajan alrededor de 750 personas. Si no me hubiera decidido, ¿habríamos llegado hasta aquí? Descubre más sobre Carlos y su historia en Yomedecidí.com. México necesita más emprendedores. ¿Te animas? No, 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 no.